¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de la clase de Bioquímica de Alimentos. Vamos a continuar con el estudio de las reacciones de los lípidos en alimentos y en esta ocasión vamos a abordar la clasificación de los ácidos grasos. ¿Por qué es importante estudiar a los ácidos grasos? Porque dos de los procesos alternativos principales que se dan en los lípidos durante el procesamiento es precisamente en los ácidos grasos. Puede ocurrir la rancidez oxidativa en la parte de la molécula del ácido graso o puede ocurrir la hidrólisis enzimática en el enlace tipo éster que une al ácido graso con el grupo alcohol de la molécula completa de glicerol. Entonces aquí estamos viendo la estructura química de un triacil glicerido que como ya mencioné en video anterior es la molécula más abundante de los lípidos en los alimentos y entonces esta molécula tiene tres ácidos grasos. Entonces vamos a estudiar la clasificación como una manera primero de repasar para posteriormente entender cómo ocurre la reacción de alteración. Muy bien, en la clasificación de los ácidos grasos si ustedes se acuerdan están los ácidos grasos saturados y los insaturados y dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados y los poliinsaturados. Vamos a revisar los ácidos grasos saturados primero tomando como ejemplo resultados de investigación de Debrito que hizo un estudio en los ácidos grasos de pescado fresco y pescado asado a las brasas. Entonces aquí vamos a repasar la bioquímica básica de los ácidos grasos. Para empezar hay que recordar que los ácidos grasos en los alimentos tienen número par de carbonos. Así encontramos aquí el primer ejemplo que es el ácido láurico con número par que son 12 carbonos. Luego el ácido mirístico de 14 carbonos. Bueno, y acá están cómo es el cambio en la composición de estos ácidos grasos cuando el pescado está fresco y cuando está a las brasas. Bueno, pero vamos a enfocarnos en recordar esta parte de la interpretación. El ácido láurico es un ácido saturado. Es el ácido láurico con 12 carbonos, el mirístico con 14, el palmítico con 16, el estiárico con 18 y el araquídico con 20. Hasta ahí voy a llegar. Ahora, aquí vemos entre paréntesis que dice C12 2.0. Vamos a recordar que el 12 significa que es el largo de la cadena hidrocarbonada. Y acuérdense que siempre en un extremo está el grupo carboxilo y en el otro extremo está el grupo metilo. Y el 0 significa que no tiene dobles enlaces. Eso es lo que significa. Entonces, que es un ácido graso saturado. Bueno, y si vemos por aquí, nada más para ver cuál es el ácido graso más abundante en el pescado fresco, pues por el valor corresponde al ácido palmítico. Y por acá tenemos, bueno, por acá dice a las brasas con margarina interesterificada. Es decir, le pusieron margarina y eso es lo que explica por qué aumenta la cantidad de los ácidos grasos en esta otra columna. No es que sean de la generación espontánea. La otra parte de grasa la está aportando la margarina que se le aplicó aquí al pescado. Entonces, el más abundante es el ácido palmítico. Bien, aquí tenemos los ácidos grasos monoinsaturados en las mismas muestras de pescado fresco y asado a las brasas. Entonces, ahora vamos a conocerlos. Tenemos, que tienen un solo doble enlace. Entonces, tienen número par de carbonos. Es el miristoleico, palmitoleico, el oleico. Esos son los tres principales. Nos vamos a situar en este, que es el más famoso, el oleico. El oleico tiene, dice aquí, 18 carbonos, ¿verdad? En la cadena hidrocarbonada son 18 carbonos. Y luego dice aquí que tiene una insaturación. Este 1 significa que tiene un doble enlace. ¿En qué posición? Desde la nomenclatura de la nutrición, contando a partir del metilo terminal, tenemos que la posición número 9 está el doble enlace. Y bueno, también podemos observar que en el pescado fresco es el ácido graso más abundante, con 316 miligramos por cada 100 gramos del pescado. Y acá aumenta bastante porque se le untó margarina, ¿verdad? Esa es la explicación de por qué aumenta cuando es cocinado. Bien, vamos a ver la otra clasificación. Y aquí tenemos los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, los poliinsaturados, vamos a ver los nombres, con 18 carbonos es el ácido linoleico. Y acá dice que tiene dos insaturaciones. La primera insaturación aparece en la posición 6, contando a partir del metilo terminal, del CH3, ¿verdad? A partir de ese, cuenta 6 carbonos y ahí es donde está el doble enlace o insaturación. Luego tenemos el ácido linolénico. Este también, fíjense cómo tiene también 18 carbonos, igual que el linoleico. La diferencia está que este tiene tres dobles enlaces y a partir del tercer carbono, contando del metilo terminal. Entonces, esta N que usa aquí este autor es la misma que usar la W o el omega. Entonces, este linolénico es del omega 3 y el linoleico es del omega 6. Entonces, esto es lo que significa también el repaso que estamos viendo de cómo escribir el ácido graso con este tipo de nomenclatura. Luego nos vamos al ácido eicosadienoico. Este ya tiene 20 carbonos, tiene dos dobles enlaces a partir del, en el enlace, en el carbono 6, perdón, contando a partir del metilo terminal. Luego nos vamos a ir al ácido dihomogamalinolénico. También tiene 20 carbonos, pero este ya tiene tres dobles enlaces, igual a partir del sexto carbono, contando desde el metilo terminal. Y así nos podemos ir viendo, vamos a localizar otros. El araquidónico con 20 carbonos, fíjense, cuatro dobles enlaces a partir del carbono 6, todos a partir del metilo terminal. El docosadienoico, ya de 22 carbonos, tiene dos dobles enlaces. Fíjense, esto significa que son de la familia omega 6 y estos que terminan, que tienen el 3, son de la familia omega 3. Entonces, fíjense cómo las cadenas se van alargando. 18, 20, 22 carbonos. Aquí tenemos a la icosa pentainoico, el EPA. Y este también ya tiene 20 carbonos. Fíjense, cinco dobles enlaces también, como la cantidad de saturaciones va aumentando. Este es omega 3. Y luego tenemos a este, voy a terminar con este, el docosa hexaenoico. El DHA, que tiene también 22 carbonos, es de los más largos, con seis dobles enlaces y también es omega 3. Entonces, es bien importante conocer los nombres de los ácidos grasos, conocer esta nomenclatura de la nutrición y entender longitud de la cadena. Son muy largos estas longitudes de cadena comparados con los otros que vimos de 12, ya 22 carbonos. Es una cadena muy larga y estos ácidos grasos son muy susceptibles a la oxidación o rancidez oxidativa debido a la gran cantidad de dobles enlaces que tienen. Entonces, es así como controversial. Son muy importantes para la nutrición del organismo humano. Los ácidos grasos omega 3 son muy, muy importantes. Sin embargo, en la tecnología de alimentos o en la industria alimentaria, son de alto riesgo porque son muy susceptibles al enranciamiento, ya sea por radicales libres o ya sea por las enzimas. Entonces, esa es la parte que luego vamos a estudiar. Ahorita lo importante era conocer o repasar a la clasificación de los ácidos grasos. Bien, y en esta última parte vamos a relacionar los ácidos grasos con el estado físico en el que se presentan. Entonces, muy comúnmente decimos grasas a todos los alimentos que la contienen, pero grasas y aceite se refiere al estado físico. Por ejemplo, aquí en estos ricos celotes asados vemos que tienen mantequilla o margarina. Que entonces, si es mantequilla, como es sólida, pues sería una grasa, como el caso de la manteca también o del sebo. Y en este caso, pues tenemos un aceite que se extrae de los vegetales, por ejemplo, del maíz. Se extrae aceite del maíz y es líquido. Entonces, por eso se llaman aceites. Y eso que tiene que ver con los ácidos grasos. Vamos a ver la siguiente imagen ya para terminar esta lección. Aquí, como podemos ver, en rojo tenemos representados a los ácidos grasos saturados. En verde tenemos a los ácidos grasos poliinsaturados y en azul a los monoinsaturados. Entonces, fíjense bien. Vamos a buscar una fuente, por ejemplo, la manteca de cerdo, una grasa. La manteca de cerdo, pues todos la conocen, es sólida y se debe que es sólida por su mayor composición de ácidos grasos. Digamos, tiene 40%, más de 40% de su composición es ácidos grasos. Tiene muy poquito de los ácidos grasos poliinsaturados y tiene un poquito más de los poliinsaturados, pero casi, casi compitiendo con los saturados. Pero estos prevalecen y hacen que la manteca sea sólida, puede ser untable por la composición que tiene de los ácidos grasos monoinsaturados. Acá está la mantequilla y acá está el coco. Fíjate cómo el coco tiene la grasa de coco. Tiene una gran cantidad, más del 90% son ácidos grasos saturados. Y la mantequilla, casi el 70% son ácidos grasos saturados. Entonces, esta es la explicación de por qué se presentan en estado sólido por la composición de ácidos grasos saturados. En cambio, los aceites, fíjense cómo, por ejemplo, el aceite de canola tiene una gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. El que más tiene ácidos grasos monoinsaturados, bueno, ahí se dan el aceite de cártamo. Fíjate la línea azul, qué grande, la barra azul y el aceite de oliva. Tiene una gran, gran cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. ¿Y quién tiene más de los poliinsaturados? Entonces, el girasol en alto oleico dice aquí, mira cómo tiene una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Le sigue el de linaza y luego el de girasol, ¿verdad? Entonces, debido a esta, a que tienen más de insaturados y poliinsaturados y menos de los saturados, es que prevalece el estado físico líquido y esos son los aceites. Bueno, espero que en esta parte te haya quedado claro la relación entre la clasificación de los ácidos grasos y el estado físico, ya sea de una manteca, de una mantequilla y de los aceites. Bien, bueno, espero hayas disfrutado la lección.